Muy bien, hemos vuelto de esta breve pausa y seguimos con la serie de notas a los candidatos para que usted los conozca. En este caso, con una candidata concejala de la lista de Gonzalo Parodi, de Primero Río Cuarto. Estamos en este caso con Ana Laura Basqueto. Buenos días, Ana Laura. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos, bien? Bien, bien, trabajando mucho, trabajando con el equipo, con Gonzalo, somos un grupo de muchas personas comprometidas, profesionales, comerciantes, así que bueno, que queremos lo mejor para nuestra ciudad. Contanos un poquito quién sos vos, digo, para que aquel que no te conoce tenga la oportunidad de conocerte, qué haces, qué profesión tenés. Mira, yo soy médica veterinaria, trabajo en la profesión hace 29 años, trabajé mucho en instituciones como la Sociedad Rural de Río Cuarto, donde comencé a los 16 años, donde ahí me acerqué mucho al trabajo de todo tipo, social, porque tenemos mucha interacción con ONG, con diferentes actividades. Y también soy actualmente presidente de la Comisión Fundadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es una comisión que hace más de 50 años fue formada por un grupo de ciudadanos de Río Cuarto que tuvo la visión de pedir, soñar y lograr la universidad pública en nuestra ciudad. De la mano de Alberto Taquini. De Alberto Taquini, que él es el presidente honorario, con quien tengo permanente contacto y bueno, que ha hecho tanto por la educación de nuestro país. ¿Y por qué dice este salto? Pero puntualmente en Río Cuarto, que creo que ha cambiado la historia de Río Cuarto trayendo la universidad. ¿Por qué dice este salto a la política, Ana Laura? ¿Qué fue lo que te llevó? No es fácil dar el salto. O sea, las ganas de hacer cosas y de trabajar están demostradas porque lo hice siempre. Pero bueno, lo que me llevó es todo este grupo de Gonzalo, Parodi y toda esta gente, cuando no hay un proyecto de mejorar la ciudad en serio, de tener la perspectiva que tiene Río Cuarto, de ser una ciudad tranquila, segura. Yo digo que es la ciudad que nos merecemos los biocuartenses. Y lo que me llegó a tomar la decisión es comprometerme con mi ciudad, que tanto amo, no solo por mí, sino también por mis hijos, por los jóvenes y por todos, digamos. ¿Y cuál sería tu aporte? ¿Qué proyectos, qué ideas tenés en mente en caso de llegar a ser concejales? Uno de mis proyectos a trabajar es con las pymes, con las industrias, con las agroindustrias, para que darles facilidad, ser facilitadores, como debemos ser con las leyes, con todo, para que Río Cuarto genere trabajo genuino. Yo siempre digo que como ciudad Río Cuarto está instalada en un lugar medio en el país, que es estratégico, estamos rodeados de todo lo que es la agroindustria y necesitamos dar mucho valor agregado en la zona y generar mucho trabajo, porque la verdad que es triste. Ayer me decía justamente una clienta que tiene sus hijos jóvenes de 20 y pico de años que no consiguen trabajo. O sea, yo lo que quiero es que la gente tenga su trabajo y tenga dignidad. Claro. Por supuesto que hay que atender las primeras necesidades, pero creo que le tenemos que dar a nuestros jóvenes, o que estudien, o talleres técnicos, pero que después tengan salida laboral en nuestra ciudad y no se nos tengan que ir. Hablabas, Ana Laura, de la agroindustria. ¿Y qué pasa con este Río Cuarto, que siempre se habló del perfil industrial de Río Cuarto? ¿Por qué no se da ese gran salto? Porque el Río Cuartense anhela, pero de última no quiere, porque faltan medios, faltan ideas, falta plata por ahí. ¿Cuál es tu visión? Mira, yo creo que como municipio tenemos que darles herramientas a las pymes, a las industrias, para que ellos puedan crecer y generar. Ahora justamente hemos estado visitando el parque industrial y ver qué necesidades tiene, cuáles son las trabas que ellos sienten. Muchas veces se ve que está de un lado la pymes como si fueran enemigos del municipio. Y acá hay que trabajar juntos, porque todo está relacionado. Yo les digo, el problema de inseguridad que hoy tenemos en Río Cuarto no se soluciona solamente con hacer más cárceles. Acá tenemos que atender problemas de droga, tenemos que atender problemas de salida laboral, preparar a estos jóvenes en proyectos técnicos, en gas, en electricidad. Eso es lo que también vemos, están faltando muchos técnicos. O sea, formarlos, pero formarlos en serio para que ellos también puedan tener salida laboral. Y a su vez facilitarles, porque muchas industrias se ubiquen en las zonas de acuerdo también al personal que tengan disponible de acuerdo a lo que ellos necesitan. Entonces tenemos que darles herramientas del municipio y trabajar juntos. Perfecto. Muy bien, Ana Laura, muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, también vamos a invitar a todos los ciudadanos que quieran trabajar en conjunto, que nos quieran acercar ideas. Es un grupo muy amplio, muy lindo, de ciudadanos de Río Cuarto. Nosotros decimos que primero está Río Cuarto. Muy bien. Muchas gracias, Ana Laura. La palabra de Ana Laura Basqueto, concejala por la lista de Gustavo, de Gonzalo. Me estaba pensando en Gustavo Dobby, que también estuvo presente en la convocatoria de la iglesia. De Gonzalo Parodi, de primero Río Cuarto. La concejala que va en segundo lugar, primero va Gabriela Abril, el médico terapista. Y en segundo lugar va Ana Laura Basqueto, quien nos hablaba cuáles son los proyectos que ella tiene pensado llevar al Consejo Deliberante en caso de ser concejala de la ciudad. ¡Gracias!